Ciudad de México, Notimex, ciudadanos que fueron llamados fifis, de clase media y alta, se dieron cita en el Ángel de la Independencia para realizar una marcha al Zócalo de la capital del país, y pedir ser escuchados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El objetivo de esta convocatoria que se hizo a través de WhatsApp y Facebook, es expresar su apoyo al proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, en Texcoco. En la marcha demandaron que no se hagan consultas ciudadanas a modo, pues consideran que tienen derecho también ser escuchados, y pedir que no se interrumpa un proyecto que genera 45.000 empleos, ya que es lo que necesita el país. Aspectos de la denominada marcha fifi, en donde se manifiestan a favor de Naim en Texcoco, y en contra de la consulta ciudadana que se realizó para decidir que no se continuaría con su construcción. Construcción, este domingo 11 de noviembre del 2018 del Ángel de la Independencia al Zócalo. Aspectos de la denominada marcha fifi, en donde se manifiestan a favor de Naim en Texcoco, y en contra de la consulta ciudadana que se realizó para decidir que no se continuaría con su construcción, este domingo 11 de noviembre del 2018 del Ángel de la Independencia al Zócalo. Un manifestante levanta una cartulina en el que señala que el 0.7% de la población no es mayoría. A la derecha miles de ciudadanos levantan cartulinas en las que se manifiestan a favor de la construcción del nuevo aeropuerto capitalino en Texcoco. Con el grito de México miles de manifestantes llegaron al Zócalo donde hicieron un llamado a Ciudadano a revertir la decisión de cerrar el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México. La cita era a las 10 de la mañana, pero la marcha inició después las 11 horas. Amas de casa, profesionales, dirigentes de organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y hombres mayores de 60 años vinieron, entre ellos pensionados, muchos vestidos de negro y otros de blanco, para identificarse, participaron en la marcha. En entrevista con Alfonso Quintero, quien aseguró que no pertenecen a ninguna organización política, dijo que es contador público y auditor, trabaja como directivo en una empresa, y afirmó que no hay dirigentes ni líderes de ese movimiento, sino que asiste porque se enteró hace 10 días de esta convocatoria. Al ver el motivo de la convocatoria, él a su vez mandó por WhatsApp la invitación a sus amigos y conocidos, y ayer varios están aquí manifestando lo que sienten. Los inconformes consideran que les tiene que hacer caso por el bien del país. Aspectos de la denominada Marcha Fifi, en donde se manifiestan a favor del Naime en Texcoco, y en contra de la consulta ciudadana que se realizó para decidir quién no se continuaría con su construcción. Este domingo 11 de noviembre del 2018 del Ángel de la Independencia al Zócalo, nos convocamos por redes sociales todas las personas que estamos en desacuerdo con el presidente electo. Por redes sociales constantemente nos estamos comunicando sobre sus decisiones. Nos estamos manifestando para que considere que sus decisiones afectan a una parte de los gobernados, aseguró. La demanda principal es que no finja decisiones. Es mentira la consulta que hizo, está claro en todos los medios, y yo estoy en contra de todo eso y, por lo tanto, estoy aquí con mi familia y amigos, indicó. Quintero explicó que podrían ser miles los que vinieron a esta marcha, pero comentó que cuando el presidente electo les dijo que eran pirrurris, se pensó eran pocos, pero somos miles, somos bastantes. En entrevista, Laura Elena Errejon, del movimiento Provecino, opinó que esta marcha era para protestar contra consultas ilegales para tomar decisiones que afectarán a por lo menos 45.000 trabajadores que estaban laborando en el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco. Marcha culminó en el zócalo capitalino al grito de México, México, México. Queremos empleo no manipuleo, queremos progreso no retroceso, fueron los gritos que se oyeron en la plaza de la Constitución, que tuvo su catarsis mayor cuando los manifestantes cantaron el himno nacional. Texcoco sí, Santa Lucía no, fue otra de las proclamas de la marcha, en la que también escuchó no somos uno, no somos cien, somos un chin, cuéntanos bien. Alrededor de 4.000 manifestantes gritaban consignas como el Pueblo Unido, jamás será vencido. Empresarios como Carlos Jiménez Pons también participaron en la manifestación. En entrevista, dijo que el presidente debe gobernar para todos, y criticó la consulta para decidir el destino de la construcción del nuevo aeropuerto capitalino. Gracias por ver el video.